hola cómo están miren hoy vamos a preparar unos nopales aquí tengo estas son dos bolsas de nopales de estas son 453 gramos miren 16 onzas y vamos a hacerlas con carne deshebrada y chile colorado estos son 15 chiles guajillos que tenemos aquí miren ya están limpiecitos vamos a agregarlos al agua ahorita yo voy a usar este chile que es mucho voy a usar este pero ustedes pueden usar el que gusten es chile guajillo aquí tengo el sartén ya con poquita agua para poner a coser los nopales miren así lo pongo yo con poquita agua y voy a poner estos dos ajos pero esto los voy a poner en la bolsita para que no se nos pierdan ahí entre los nopales bueno vamos a comenzar la carne la estoy cociendo ahorita se está cociendo en la olla de presión y ahorita les muestro ahorita se las muestro cuando ya esté bueno vamos a comenzar miren aquí ya está hirviendo el agua vamos a agregar los nopales ya tengo ahí un pedazo de cebolla y voy a agregar los ajos pero ya saben que lo voy a agregar aquí en la bolsita en esta y así ya nada más retiramos la bolsita no tenemos que andar buscando los ajos vamos a poner así vamos a hacer un nudo y luego ya lo ponemos ahí y vamos a agregar los nopales que aquí están ya limpiecitos ya están lavaditos y vamos a poner poquita sal aquí vamos a poner sal y vamos a dejar que se nos gozan muy bien para que no nos queden desabridos para que no sepan desabridos vamos a tapar para que comiencen a cocinarse a coserse estos nopales miren ya tengo el otro sartén ahí voy a poner a coser los chiles también que ya están aquí lavaditos y ahorita que ya esté listo vamos a moler con orégano y ajo aquí tengo el orégano orégano y aquí tengo dos ajos con esto vamos a moler ahorita que ya esté listo que ya vayamos a que esté la carne cocida y que ya esté todo listo vamos a moler el chile bueno ahí les muestro miren aquí estoy cociendo la carne le puse sal cebolla y ajo con eso puse cocer la carne son dos libras aproximadamente un kilo ahorita faltan 29 minutos bueno miren pues aquí están ya ya listos los nopales miren ya consumir la agüita con que los pusimos a cocer está la bolsa con los ajos miren esta la vamos a retirar y pues también nada a la carne ya le estoy sacando el vapor para comenzar a preparar esto bueno miren aquí tenemos ya los chiles aquí están ya cociditos vamos a agregar los ajos vamos a agregarle el orégano y aquí tengo caldo miren aquí tengo caldo donde cocina la carne y con esto vamos a moler el chile vamos a moler con caldo está caliente todavía aquí tengo ya la carne deshebrada ya está aquí deshebrada bueno vamos a moler miren aquí tengo poquito aceite vamos a guisar el chile el chile colorado que aquí está ya molido este se tiene que colar pero yo no necesito colar pero si ustedes necesitan pues hay que colarlo vamos a a poner aquí un poquito sal nada más no mejor no porque molí con el caldo no voy a poner nada porque molí con el caldo entonces el caldo ya tiene sal la carne la cocí con cebolla ajo y sal entonces no voy a poner sal vamos a esperar a que comience a hervir poquito y luego vamos a agregar los nopales y la carne miren ya está hirviendo ya está comenzando a hervir vamos a agregar este nopales y la carne estos poquitos los voy a dejar porque mi esposo quiere con huevo y voy a dejar esos poquitos no me gustan mucho los nopales con huevo y voy a preparar esos poquitos nada más para él aquí vamos a causa está muy bien de nopales no le falta vamos a agregar la carne y vamos a esperar a que comience a hervir vamos a dejarlo como por unos 10 minutos para que agarre sabor aquí todo que se integren los sabores y pues ya van a estar listos estos estos nopales con carne cebrada y chile colorado muy rico es que están voy a agregar poquito cilantro nada más ahorita aquí poquito cilantro vamos a agregar y pues ustedes saben qué tan caldoso les gusta por qué se queda pegado el cilantro en la mano miren yo así lo voy a dejar pero ustedes saben si les gusta más caldo citó pues le ponen más caldo de la carne donde se coce la carne ya rectifique la sal y está muy bien de sal no le falta nada estamos bien vamos a esperar a que comience a hervir unos 10 minutos para que se integren todos los sabores y luego ya vamos a apagar aquí ya y vamos a presentarles el plato lo vamos a comer con un arroz con una sopa de arroz también con los frijolitos de la olla está muy rico este guiso bueno miren pues así quedaron nuestros nopales con carne cebrada y chile colorado muy rico y pues aquí estamos acompañando con un arroz si ustedes gustan prepararlo pues pueden comerlo con lo que gusten como les digo con unos frijolitos de la olla está muy rico si tengo yo ahí frijolitos ahorita también para el que quiera pues le pone frijolitos bueno pues muchas gracias a todas y a todos gracias a todos los que comparten mis vídeos le dan la que a la página y se suscriben yo se los agradezco mucho cuídense dios no los bendiga todas y a todos y nos vemos en el próximo vídeo gracias hola muchas gracias por estar aquí muchas gracias por que ven mis vídeos les quiero comentar que por favor no se olviden de darle like a la campanita suscribirse para que youtube les mande notificación cuando yo publique mis vídeos y también cuando haga un en vivo muchas gracias cuídense dios me los bendiga todo ya todos los quiero mucho bye